Seguimos nosotros con la entrevista, esta es una entrevista que veníamos pensándola, que la queríamos hacer hace bastante tiempo y decíamos... ¿Estás seguro que estás por hacer? ¿Cuándo? Sí, no, estás seguro, la verdad que estoy muy seguro y no es fácil hacerle una nota a Luis Páez porque el aprecio que le tenemos y los profesionales que son Luis, eso es lo que realmente a nosotros nos moviliza mucho. Podemos empezar a hablar, ¿quién es Luis Páez? ¿Quién es Luis Páez? Pues yo también pregunto, ¿quién es Luis Páez? No, no, pues Luis Páez, para los que me conocen de año, bueno, como todos me conocen, el negro Páez, como dije yo, que trabajé casi 24 años como DJ y cuestión de la vida, me fue de a poquito llevándome más a las imágenes, al video y bueno, un día X, los que me conocen no pueden creer que... Un día dirigí la cabina, empecé de muy jovencito, 15 años a trabajar en lo que haciendo propas, fiestas sociales en sentido, hasta que un día debutó como DJ en una disco y nunca más me bajé. Siempre digo, pienso que algo, uno nace, ¿no? Es cosa que viene con vos y bueno, en un X momento de la vida se activan y vos empezás a ejercer eso, ¿no? Pero, bueno, Luis Páez, para el que me conoce, los noventones, los ochenta, los noventa, más conocido como Luis Páez, reitero, la persona que amante la música, como DJ, me conocí lo más que todo, operado en radio, trabajé muchos años en los medios de radio, por las radios locales, pasé por todas, hasta una de las últimas FM, que fue FM Vital, y después subí la propuesta para trabajar en las radios nuevas que habían venido y bueno, por cuestiones de... que estaba más involucrado en las cabinas, ya había dejado el tema radio como operador y productor en FM, técnico en la parte técnica, también todo lo que es armado de equipos. En mi primer radio, digamos, armar todo lo que era cabina fue la FM Argentina, cuando nace la primera FM en el rollito, FM Argentina, en ese tiempo el señor Careto, Néstor, me da... mal privilegio y la vez, pero después fue todo un honor y un compromiso, decirme Luis, vos vas a armar todo lo que es la mesa de trabajo, desde consola, armar bandejas, porque se usan mucho los vinilos, ya vienen todas las compagateras también en los noventa, pero bueno, después todo lo que es producción, armado artístico, publicitario, armar... yo era quien aprobaba cierto voz en off para que salga al aire, en el caso de publicitario, tuve la suerte, conocí muchísima gente espectacular, locutores, excelentes profesionales, tuve... bueno, eso fue lo que me dio la radio, que es una magia única, creo que siempre lo hablamos con vos, el que hace radio puede entender lo que es realmente la radio, es único, tiene algo que transmite que no es lo mismo en la parte TV, son dos cosas distintas, la radio tiene algo especial, que es justamente magia, y bueno, conocí mucha gente, muchos profesionales, me contacté con muchos profesionales, en el cual aprendí muchísimo, muchísimo, y bueno, paralelamente trabajé en el DJ, 10 semanas, abocado al medio de la radio y los sábados en los boliches. ¿Cómo son los tiempos? Digo, por ahí, Luis, en aquellos tiempos, a los tiempos de hoy, donde se trabaja en una cabina de DJ y lo que era antes, ¿no? Porque hoy, si bien ha sido toda la tecnología, te permite tener todo lo que en materia de música es lo que está sonando, en aquellas épocas había que moverse mucho, ¿no? Son otros tiempos, sí, como que todo era muy artesanal, vamos a decir, desde trabajo, desde, pongo las dos cosas a la vez, paralelamente, en el tema radio, no había, digamos, PC, o como hoy en día un software, cargás, editás, antes era todo muy casero, muy manual, con caseteras, y comienzo editando, empezó con las caseteras, y musicalmente, acceder al material era todo una travesía, era muy único, era algo que hoy, hoy lo llevas al tiempo de ahora, vas a YouTube y querés escucharte al tema, El cantante sacó un corte de difusión y a los minutos, no sé cómo, cuándo, pero llegó al YouTube, lo estás escuchando por YouTube, antes no, antes era ir a comprar el vinilo, tener contacto donde la persona de la tal vizquería te daba un acceso a que vos lo podés tener, porque no era, como que era muy limitado para ciertos, y yo creo que, para ciertos operadores, podían tener acceso al corte de difusión, y después estaba la gente que nos estaba escuchando, te preguntan, por favor, pásame el tema nuevo, pero trata que el locutor no lo hable arriba, porque lo quiero grabar, entonces, viste, era, cuando por ahí vos tiré un copetito arriba, que diga el nombre de la FM, como para, que era exclusivo, viste, todavía no estaba a la venta, y era, no sé, tenía su, tenía un condimento distinto, tenía algo, no sé, era, era, como que se apreciaba más, llegar a ese corte de radio difusión de un tema X, de una banda, o de un solista, tenía algo, se disfrutaba más, vos como difusor, como operador, o como dije, ok, llegar al boliche, digo, esta noche le hago con un nuevo trabajo de, y sé que toda la gente iba al boliche a la vez para escuchar ese tema, por favor, porque no todos llegaban a comprar el disco, el vinilo, o el cassette, aún así, después cuando se sumó el CD, igual, viste, no todos, llevan el CD, porque no estaba el acceso a la piratería, después vino el grabador del CD, y bueno, se entró a ensuciar muchas cosas. Conmigamos que hoy es mucho más fácil, ¿no? Hoy, hoy es un clip, antes, no sé, información de la banda, y bueno, antes no estaba Google, no estaba Wikipedia, o sea, ¿quién es? No sé, ¿quién es? Había que... Decís, ¿quién es Tina Turner? No sé, vos como decís, oye, ¿quién es Maluma? Y hoy entra y te da la data, dónde nació, bla, 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 antes tenías que ir a medios de revista, que es abocada a la parte espectáculo, tanto de, o sea, moda, o de difusión de música, para saber quién es tal persona, con revistas que conozco, bueno, una revista muy importante, era la revista Billboard, que era el Wikipedia, digamos, y no había acceso en esta zona donde vivimos a esa revista, la tenías que mandar a pedir, ir a la casa de venta de revistas de una amiga que vos tenías, que tenías más en el pueblo, que por favor te consiguiera la Billboard, porque esa venía de Buenos Aires, una revista importada, donde estaba el ranking, el top 10, el top 40 de los puestos, cuál es, che, mirá, uy, este tema, mirá el tema este, y todavía el país no había entrado, entonces como que era, no, tenía algo distinto, algo muy hermoso, pues yo te digo, hoy en un clic, tenés la información, por eso digo, son otros tiempos donde se caminaba más, se la peleaba más, y bueno, no te podías quedar, y por ahí vos quizás tenías todas las intenciones, no te quedabas, pero no tenías acceso a la información, porque no tenías ese contacto que te mandara ese corte de difusión, o esa revista, para saber, che, quiero saber cuál es la temporada nueva, igual que si viene, vamos a decir el otoño, cuáles son los 10 temas mejores en el mundo, y bueno, tenías que conseguir esa información, para un programa de radio, que si tuviera hacer, que si hiciera, pues si, che, quiero ser un programa netamente musical, con información, con data, como se le decía, y era difícil, era difícil llegar a tener esto, entonces, pero cualquiera tenía la posibilidad de hacer un programa de radio, con buena información, era muy limitado. ¿Te pasó alguna vez estar en la cabina, y que venga alguien y te pide un tema, y vas a decir, este corte, pero como se me escapó? Sí, uff, era, bueno, yo siempre fui muy, soy apasionado, y como dijo, que fui siempre muy apasionado del tema, y para mí, era una patada allá abajo, que venga vos y me dice, che, tenés un nuevo corte de Charlie García, o así, que le hago un corte, me extraña, ¿cómo lo vas a tener? Ah, te puedo asegurar, que esa noche me amargaba la noche, ya, empezaba mal, y yo decía, digo, ¿cómo? Sí, no, bueno, el sábado que viene voy a venir más tarde que vos tengas, ¿cómo se te pasó? Y viajar a Córdoba, bueno, yo viajaba mucho a Córdoba, a Rosario, muy limitado, porque el tema pasaje, el dinero, por ahí era muy complicado, y a buscar ese corte nuevo de Charlie, que esta persona había viajado justo a un boliche, estaba en Córdoba, y lo había escuchado, y venía hasta el pueblo, y bueno, iba a la disco, y decía, che, ¿cómo no lo tenés? Entonces, sí, era, no, varias veces, ojo, varias veces, y como te digo, a veces se hacía el corte, y iba a estar la disquería, y me decía, no, mirá, llegaron unos 20 ejemplares, pero che, mirá, aguantame un mes, te lo traigo, y era en toda altura, para mí, yo, apasionado a la música, era una, era una tortura, pero el que me hicieras eso, ah, no, era, ya está, estaba, pues te digo, y de verdad estaré diciendo, che, por favor, no tenés alguien que te lo preste sin prestártelo, porque era más, eran más mezquinos a este, en su tiempo, el que lo tenía, si vos no lo tenías, por la boca decía, bien, no lo tiene, voy a gozar este periodo de tiempo hasta que lo tenga, hasta que lo tenga, claro, sí, pero sí, era, ya pasó. ¿Cómo nace, Luis, lo que tiene que ver con, digo, por ahí, dentro de las projeciones que tenés, cómo nace el tema de la filmación, el hecho de la cámara, ¿no? Sí, yo en el 98, casi 2000, yo, bueno, ya, en el 90, pues digo, como DJ, siempre fue, me atrapaba a ver los videoclips del VHS, ver un videoclip de Queen, como vamos a decir, el corte del video, clip, no los show, Queen, no sé, un videoclip de Tim Atán, el Aja, o un videoclip, no sé, como hablaba más, de los pericos, los abuelos, para decirte, me atrapaba, viste, ver ese video, cómo se, cómo hicieron eso, cómo se filmaba, digo, cómo será, viste, y después, más, ya el 90 arriba, que empezó, hay otro, otro estilo de, de tecnología, y ver los videos más producidos, como que siempre, siempre yo diferencié, ¿no? Los videos de los 90, los 80, eran más películas, eran cortes de películas, eran impresionantes ver lo que se creaba con tan pocas cosas, y digo, guau, guau, lo que hace ese clip, 90 y pico, llegué al 2000, ya, bueno, ya había ciertas tecnologías, ciertos software, que también te atrapaban, viste, pero todo empezó por ahí, yo me reponía música, y se pasaba, tenés eso, a pasar un videoclip en la noche, conjuga, combinar, siempre fue, había un click que me hacía chispita, algo que me estaba llevando a, si algún día me gustaría filmar, filmar, o sea, empezar a entender esa parte del cine, siempre digo, una persona más, yo siempre dije, soy, yo sé, soy autoridacta, o sea, en el tema, yo he estudiado, no fui a una escuela, a estudiar esto, algo que me gusta, lo aprendo rápido, me informo, entro hoy por hoy, por eso digo, ¿qué? ¿tenés autocapacitación? tengo una autocapacitación, me interesa algo, y lo aprieto rápido, por ahí, por eso, hoy veo una película, pongo pausa, y digo, guau, qué escena, qué buena toma, vuelvo, ¿cómo se hizo eso? entonces ya empiezo, más o menos así, y voy a la prueba, primer error, primer error, hasta que lo saco, pero, sí, pienso que yo sin saber, sin saber, creo que se iba, se iba gestando, se iba, iban haciendo esa parte, de que un día, iba a pasar, iba a dejar a un costado, los auriculares de DJ, a agarrar una cámara, y después, me atrapaba, ver ciertos, colegas, cuando ya trabajaba, esto, se inicia haciendo sociales, ¿me entiendes? ver un video de una boda, de alguien, guau, que capturar momentos, eso ya, que es otra sesión, de la parte del video, viste, pero a mí siempre, me gustó, lo que es, más cine, hasta el día de hoy, ¿no? hay cosas que me traigo, che, mira vos podés hacer este video, guau, hay algún complejo, que más tirando ya, cine, hay cierto software, que para no puedo, de repente, me han preguntado, che, quiero ser yo, tal parado, y de repente, transformarme, en un transforme, si nada, hay un software, que te hace eso, no es tan fácil, para la gente, que ve en un clip, que ves un minutito, pero vos tuviste horas, capturando imágenes, para que vos veas, un minuto, a veces 30 segundos, de imágenes, que es la imagen, después el proceso, todo tiene, para ver 30 segundos, que vos tuviste una hora, dos horas, con un equipo de gente, equipos, de cámaras, todo, para llegar a hacer algo, que vos veas 30 segundos, bonito, bonito, pero, Diego, vamos a ir justo al punto, hablamos del tema, cámaras, y hoy nos encontramos, haciendo esta nota, con, dos celulares, realmente, el avance, de celular, indudablemente, ha sido, es, preocupante, y a la vez, no tanto, pero, si, yo, y yo pienso que, ojo, para algunos trabajos, no, no, si, si, pero, te digo, ojo, yo, justamente, siempre se debate este tema, viste, con personas, que son, youtubers, que trabajan, con celulares, que son espectacular, o sea, la calidad es espectacular, si, si, el acceso, allá, por eso digo, está todo, en la, después está todo, en el proceso, está en la televisión, si, probablemente, vos podés tener, la mejor cámara, de hombro, o la mejor, reflex, hoy moda las cámaras reflex, pero, después está todo, como se procesa, me entiendes, pero los celulares, vienen, más, vienen, es una, es una, una avalancha, que no para de crecer, y se está perfeccionando, cada vez más, justamente, por, yo pienso que, es algo que se viene, digo que no, digo que si, al revés, al contrario, viene para quedarse, no el celular, no sé, yo, me asome, que en estos últimos, tres años, muchos tres años, lo que avanzó, el celular, la calidad, desde una fotografía, tengo amigos, que tiene un, Samsung tal, el iPhone tal, digo así, wow, yo en mi cámara, de hombro, por ejemplo, no tenía, como hacer un, una, capturar en cámara lenta, y un celular, hoy, pone 60, o 120 cuadros, para filmar, una cámara lenta, que, para hacer un cámara, de hombro, te tienen que quitar, una cámara, que vale, un riñón, para poder hacer, esa escena, de una cámara lenta, cuando no se ve, lo que te la realizas, sin nada, tenés en la mano, es un, es un arma terrible, por eso digo, por un lado, más, he hecho trabajos, cosas pequeñas, con el celular, o sea, esa toma, la hizo un celular, y lo he mezclado, con las tomas, de una cámara, reflex, en este caso, y nadie se ha dado cuenta, que esa escena, está hecho un celular, convengamos que, si yo te lo explico, claro, vos vas a entender, si no te expliques nada, vos vas a decir, que el bistro produce, me encantó, y por eso digo, un 40% de ese trabajo, se hizo con el celular, convengamos que, sos un fanático, de que todo lo que se puede utilizar, se utiliza, si, yo, por eso digo, a veces, hoy yo, cuarentona arriba, está disfrutando, esta tecnología, que hay hoy, a mí me fascina, porque vengo, de la época, que era todo, muy artesanal, muy casero, y decir, hoy día, yo no más, ya cosas que me sorprendían, en el 2000, estamos en el 2019, siglo XXI, digo, ¿qué más va a venir? y vienen cosas, y vienen cosas, y es lindo, es lindo, adaptarse, adaptarse, porque va, si a vos te gusta, en lo que es este medio, digamos, audiovisual, desde el audio, y la parte visual, es lindo, es lindo, bienvenido sea a tecnología, ¿no? yo, al contrario, no soy tan gestólogo, que da, no, no, porque si no lo hago así, no, no, bienvenido, esa toma se puede hacer en un celular, genial, no, barba, está espectacular, una foto, mima, wow, wow, no, porque nos hizo ver el jefe, no, la foto no sirve, no, está espectacular la foto, bienvenida la tecnología, por eso digo, bien usada la tecnología, es bárbara, es bárbara, es bárbara, por favor, que venga, y más, yo puedo disfrutar, hablo por mí, en mi primera persona, a mí me encanta, me encanta, me apasiona, me apasiona. ¿Cómo, tengo dos ahí dentro de lo que es la parte de lo que es la parte de visión, ¿cómo nace Depp Visión? Y la otra, para nosotros sí, quiero ver que me decís vos, para nosotros sos el rey de las treffes, siempre lo decimos con mi hijo, cada vez que tenemos la posibilidad de ver tus laburos, tu trabajo, indudablemente que hay gente que se siente cómoda en distintas herramientas de trabajo, ¿no? vemos y notamos, en lo que ya vamos a hablar, que es la fotografía, todavía estamos en la parte de visión, pero bueno, ¿cómo nace Depp Visión? Y la parte, bueno, de visión, visión profunda, un día, ojo, no es que sepa manejar inglés, ¿no? Claro, me apasiona el inglés, pero no, un día quería ponerme como equipo para trabajo, como para filmación social, y un hombre, viste, y todos me decían, ¿por qué le ponen Luis Páez? o el negro Páez, como que más, son más conocidos, y yo, viste, bueno, me decimos todos negros, porque somos complicados, negros, y nada, Leo, me gustan, una frasecita, le digo, y me gusta el inglés, y un amigo me puso, ¿por qué me decís Deep Vision? Deep Vision, Deep Profunda Visión, bla, ya me gusta, Leo, y bueno, le puse ese nombre, pero la mayoría, cuando me llamaba, hola señor, ¿usted es el que filma? sí, soy yo, Luis Páez, ah, bueno, porque me dieron su tarjeta, pero nunca me dijeron, hola, hablo con Deep Vision, y bueno, viste, quedó, y está, bueno, está bien, sí, quedó, viste, pero, que bueno, después te voy a decir, porque hoy por hoy, ya salgo como lo iba a Alberto Páez, filmmaker, o videógrafo, pero, a mí me gustó siempre, Deep Vision, pero, son cosas que, vamos gustando, por un lado, también, esa parte de un hombre, y la parte de Aster F, te lo reitero, apasionado, me da un pequeño curso, una, super capacitado, porque, fui a hacer un curso a Córdoba, de un, de un colega, un profesor de Aster, este muchacho estaba trabajando en Canal 10, pero dice, mira, dice, yo, te puedo dar algo muy rápido, porque me tengo que ir a trabajar, si iba al sur a hacer un trabajo, y dice, te puedo dar un curso un mes y medio, porque veo que entendés, más o menos de capas, y bla, bla, y, yo, si, por favor, le dice, mira, iba dos veces a la semana, de cuatro horas, y, hizo algo muy básico, me dijo, mira, entras a YouTube, y se enfocan todos los, los tutoriales en inglés, entonces, como que yo, no sé, pero último, es mirando, donde iba la flechita, pa, yo buscaba, ponía pausa, me buscaba, tampoco traductor, y, sí, sí, soy muy, soy muy observado, observado, voy viendo, vos me abriste la mano, y, sí, sí, pues, onda mago, la velocidad del mago, tiene la mano, bueno, yo veo, y pongo, entonces voy, fui aprendiendo, y este muchacho, me dio una capacitación de un mes, eran dos meses, un mes y medio, un mes, dos semanas, y, dije, mira, hasta acá llego, me tengo que ir, igual, le salió un trabajo, y, horas, horas, y horas, sí, After Effects, siempre se lo digo, hay que, por ahí, tengo chicos jóvenes, que me han consultado, me han preguntado, digo, After Effects, para hacer, che, quiero ese efectito, que viene, así, se transforma, y te metí una bola, sale un, no sé, sale un planeta, digo, After Effects, After Effects, uno puede combinar con otro software, hoy por hoy en 3D, que es muy, wow, eso es hermoso, pero, tenés que meterte, muy serio, After Effects, y, el límite, el límite del After Effects, sos vos, el software es interminable, es algo, simplemente, se te ocurre algo, y el software te lo hace, tenés que saber, ir a la herramienta justa, para, empezar a crear, vos creás todo, ahí creás, vos, hacés que tal, no sé, desde un, de un sólido, de una hoja plana, se transforma en un cubo, ese cubo, tome vida, salga luces, explosión, no sé, pero, todavía no lo tenemos a conocer, ojo, oye, yo entro, hago, paso, pero, wow, pues digo, yo veo película, digo, pongo pausa, y digo, wow, ahí hay, hay After Effects, pues, a la vez, paralelamente, hay otros software, también guardan, pero, pasa por After Effects, soy un seguidor, de un tipo, es un Yankee, que es un Moutro, Kramer, que siempre lo he seguido, y hoy, tipo, está así, todas cosas, para las grandes películas, que vos te podés imaginar, de El Señor, los Anillos, todo pasa por After Effects, y, pues digo, sigo todavía, aprendiendo, no, no termino de conocerlo, las teléfonas no termino de conocerlo, y ahí me he comido horas, horas, mientras mis amigos iban a, a tomar cerveza, de acuerdo, yo estaba abocado acá, en mi, siempre digo, en mi búnker, en este, este es mi tiemplo, sí, sí, pero, cuando tenés pasión, y tenés amor, a lo que estás haciendo, en las horas, es humilde, seis horas, es un minuto, viste, se te pasa, como si nada, no, no es que te pesa, las horas, de estar encerrado, y estoy en constante práctica, siempre digo, todos los días, estoy aprendiendo cosas nuevas, y ya tengo, 17 años, más o menos, con el tema de video, y, no, no terminé de aprender nunca, y cada día, hay cosas nuevas, hay efectos nuevos, tendencias nuevas, siempre, puedo decir, estoy loco, pero siempre hay un loco, más que vos, y va viendo, yo pensé que estaba loco, no, mirá, loco, lo que hizo este tipo, guau, quiero hacer eso, y se dice, y vas, y vas, y vas, y vas, y vas, tengo que decir, Luis Páez, es canonero, porque hablamos de la fotografía, ¿sabes? Vemos, mira, lo que tuviste que hablar, para conseguir, la gorrita que te lo hiciera, baño, conmigo, sí, mirá, canon, sí, sí, si tengo que elegir una firma, de cámara, de foto, me, sí, soy canonero, porque, en el transcurso, mientras, iba con el trabajo de video, al lado mío, había, amigos, amigos, con canon, y también, amigos, tibujanicos, obvio, siempre digo, este es como el Boca River, es como el Boca River, sí, 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 los dos son grandes, por más que, uno más, otro menos, pero son grandes, o sea, son dos firmas, pero, dejamos claro, somos canoneros, claro que soy canonero, pero, no, yo lo elegí canon, por lo que tiene los colores, a eso lo sé hablar con alguna, colega, hoy, digamos, fotógrafa, hoy fotógrafo, por qué canon, porque me gustan los colores de canon, tienen, los colores más naturales, nos viene, echando tierrita, y, haciendo ruido, Sony, que, alguna vez me preguntaron, che, vos te inmigrarías a Sony, no sé, ojo, Sony tiene, cualidades, que no la tiene canon, ni Nikon, pero depende para qué, depende, qué querés hacer, que, entonces, si, che, yo con canon, me siento muy cómodo, muy cómodo, en las prestancias que da, a mí, para mí, es, a mí, es único, y para el que usa Nikon, es igual, obvio, es decir, me gustan los colores de Nikon, sí, es algo, me gustan los colores de Sony, son dos cosas distintas, una fusión de ambas cosas, ¿no? pero después, reitero siempre, soy un, porque, un debate, si se adicta o no se adicta, sí, todo se adicta, todo pasa, por la, eh, el videógrafo, o el fotógrafo, sigue siendo más videógrafo, y más fotógrafo, editando, sí, hoy te sentás, y ahí, tenés que duplicar, podés saber, manejar muy bien la cámara, firmando los planos, los cortes, o sea, video, sos un capo, manejándola, exposición, la exposición, no sé, iluminación, barba, pero ese producto final, toma, vida propia, y para un sello, tuyo, cuando te sentás, editarlo, hoy hablamos de foto, la foto, sí, volvamos a acá, está bien, perfecto, está, está bien tomada, no está quemada, vamos a hablar, una palabra más simple como un bambú, o no está muy oscura, pero siempre hay que darle, pero después, en la postproducción, vos le das, le das, el condimento final, que va a marcar, tu sello, vamos a decir así, tu firma, y al que ver la foto, y esa foto, y esa foto, es de Luis, de Pai, o esa foto, de fulano, de tal, porque, por los matices, los colores, como lo trabaja, después, sí, lenguaje, bueno, es un mundo apasionante, la fotografía, hoy por hoy, yo con la foto, paralelamente, hago fotografía, porque me fue apasionante, todo obvio, de venir haciendo vídeos, que son varias fotos, en la película, entonces, yo hoy, la foto es un clic, está, entonces, pero siempre, me fui, me atrapó la foto, me iba atrapando la fotografía, que además, más, más, hoy estoy muy abocado, la fotografía, me apasiona, por ahí, digo, no sé, a veces, che, video, no lo puedo dejar de hacer, porque, la parte de la parte de video, vivo, en medio de trabajo, que siento muy bien, pero la foto, me va, tiene un abrazo distinto, me va, me va abrazando de una forma, que, no sé, si, no digo más, nunca lo voy a poner, esto nunca no, porque, yo pensé que nunca iba a dejar la cabina, y un día dije, basta, se cumplió un ciclo, y dejé, mi vida de DJ, y, no quiero decir, che, no voy a ser más videógrafo, me voy a abocar, plenamente, a la fotografía, por ahí, mientras vayan, de las dos manos, es genial, porque, también yo tengo, aparte de fusión, música, video, bueno, y la foto, también, tiene algo que, cuando vos te pones a editarla, son las cosas que van de la mano, es lo que decía, llega un punto donde, en la parte de la filmación, vos sabés la escena que querés, en la parte de la foto, sabés la foto que querés, cuando vas a la edición, triplica, o cuatriplica, es total, porque ya empieza, lo que uno empieza a imaginarse, y lo que uno ve, que puede hacer, exactamente, yo soy muy del, no soy tanto de diagramar algo, viste, soy más de la improvisación, una vez que, tome el hilo, del primer paso, después ya está, me empieza, empiece, como se dice, empiezan a, a florecer, ideas, y que por ahí, digo, wow, pero si tengo que poner, en este plano, tengo que poner, estos, estas cinco tomas, y tengo quizá 60, o 30, tengo tomas de más, pero wow, me gusta, capaz que empezaba con una, no tenía idea, o no tenía, el inicio, el hilo, para empezar a hacer, tal cosa, pero una vez que ya, hice el primer paso, empieza a, a florecer todo, o sea, es mi caso, hay otro, y yo tengo un colega mío, que diagrama, hoja, dibujo de la foto, como lo va, como va a ser de plano, por qué, que está bárbaro, y hay uno, me han preguntado, se han sorprendido, cuando dice, che, wow, pero mostréme el diagrama, no, está todo acá, está todo ahí, sí, y después, cuando me siento, ahí está, es el mejor CPU que él, sí, ya digo, que el día que, este CPU, se acabe, de funcionar, no, no, no hay tecnología, no hay tecnología, la capacidad inventiva, es algo que, sí, siempre digo eso, es muy, estamos en un constante cambio, está, se está gestando, constantemente, de esas ideas, sí, porque digo, hay programas, hay software, que por ahí, a lo mejor, uno pone una fotografía, o pone una escena, de filmación, y te puede, ayudar, diagramar, te puede llevar a un mundo, que puede decir, wow, esto yo no, no, la verdad que no pensé, que lo podía hacer, pero, siempre sigue estando, en un límite, que la capacidad de uno, de inventiva de uno, no tiene límite, no, siempre puede ir más allá, de todo, yo hasta a veces digo, cuál es la lógica, claro, de lo que tengo, amigos fotógrafos, o videógrafos, la lógica, ya se perdió la lógica, hay muchas cosas, cuál es la aposta, o sea, a don seguro, como se dice, a don seguro, que vos prensa, o sea, bueno, así como decís, ya no, no, seguramente, el único que diga prensa, es a don seguro, sí, la verdad que sí, pero la lógica, obvio está, el ABC, pero a veces, he tenido debate, charlas, discusiones, con algún lechero, que rompe el ABC, el ABC, el ABC tiene más palabras, yo bastante rompe, yo bastante rompe, salite del formato, salite del formato, ¿por qué? ¿por qué debe ser? un caballo, porque le ponen los coches, sacate eso, sacate eso, y un giro 360 grados, digamos, te bloquea algo así, exacto, o sea, no te deja campo de acción, exactamente, que te puedas equivocar, o no, es la inventiva, bueno, está eso, es un lindo, es un lindo, sobre tu equivocación, va a florecer, más ideas tuyas, y vas a aprender, porque nadie, es decir, wow, yo no me equivoco, más vale, te tenés que equivocar, porque vas a aprender, ese error, vas a aprender, acá no, alguno cree que todo es perfecto, no, la perfección existe, o así, che, wow, que genial, ese video, es perfecto, o que perfecta esa foto, para mí no hay foto perfecta, o no hay video perfecto, que buen video, o que buena foto, exacto, a vos te puede gustar, a otro no, a otro más o menos, porque no existe, para mí, no existe la perfección, como dicen, por ahí sí, en una palabra común, es perfecto, gracias, pero hay errores, yo sé que, hay cierto, errorcito, dentro de esa toma, sea foto o video, que yo la dejé pasar, quizás, porque así, bueno, hace tres días, que estoy con esto, y ta, ta, son detalles, que yo lo estoy viendo, y que quizás, nada más hay gente, no lo va a ver, y lo tirás, y ven, wow, perfecto, que buena toma, que buena foto, y por eso, hay un error, que yo no me gusta, claro, pero vos mismo sabes, si no te podés, automentir, hay un error, por eso de hecho, muchas veces, nosotros, que hacemos, cuando volví, míralo, y decirme, no, porque, ahí está, muchas veces, el aprendizaje, de cómo lo ve a alguien, que está en el tema, que nos ayude a corregir, porque por ahí, estamos convencidos, y una corrección, echa tiempo, y mejora un producto, y a la vez, también, yo mismo me puedo equivocar, sobre si, che, bueno, vos estás en el tema, wow, pero a vos te gusta esto, si me gusta, pero fíjate, dame detalles, si a vos te gusta, yo no, por ahí, no sé, ojo, agradezco, que a veces, vos me das ese paso, Luis, fíjate, vos qué decís, la toma, que está buena, pero si a vos te gusta, y estás convencido, yo quién soy, para decirte, che, no, yo te, por mi capaz, no sé, vos te tomas, la hiciste así, y a mí, me gustaba hacerla así, claro, perspectiva de cada uno, claro, las perspectivas de uno, es de uno, o sea, ahí voy, cuando a veces, tengo estas charlas, digo, che, cuál es la lógica, cuando yo he visto, vamos a decir, para mí, errores, en foto, o video, o foto, toma la foto, de profesión, más, lo tenés a alguna amiga, tomando un café, y veíamos una revista, donde salía, Adrien Suá, y no sé, que más, una foto, donde estaba, habían sacado, para mí, era sacada, al mediodía, al medio, en la peor hora, que el sol te pega, directo, se venía en la mitad de la cabeza, quemada la foto, y estaba en una revista, importante, era, aparte era Adrien Suá, lo más, un personaje, un empresario, conocido, y le decíamos, hablamos con ella, y otro amigo, le digo, mira, esta foto, una revista, importante, que errores hay, wow, está súper quemada, esa foto, entonces, ¿cuánto es la lógica? le digo, claro, y no creo que esa foto, la haya tomado una, una persona con el celular, o un fotógrafo, una fotógrafa, o sea, no profesional, como decía así, pero, ¿cómo es ese tema? entonces, le digo, ¿cuál es la lógica? de esta foto, más, nunca más, más, no podría haberse la tomado jamás, se nota que es pleno día, sí, pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se avaló, esta foto me gusta, y sale, en esa, en ese medio de comunicación, de la revista, y bueno, está, yo, nunca más, jamás, podría, más, ni se la muestro, su arma, ojalá, hiciera una foto, pero, imposible, porque, esta foto, automáticamente se borra, está quemada, ahí está, digo, ¿cuál es la lógica? hay trabajo, de quien sacó la foto, y de quien erige la foto, para el que va a ir, a la portada, porque esa paso, por un, eso es quien dijo, si, esta foto, es la que va a ir, y su arma vio, si me gusta, pero bueno, él no tiene por qué saber, él no tiene por qué saber, si va a petofotar quemado, pero bueno, él no tiene por qué saber, pero bueno, ahí está, después digo, ¿cuál es la lógica? ¿cuál es la lógica? Te he llevado por las, tres patas, o la grande, que tiene que ver con tu profesión, yo lo dejo para el último, ¿cómo analizas la vida hoy? Porque sabemos que de esto, charlamos con vos, y tomamos mate, y van las pavas, y los termos, el mate, y lo atimos, lo atimos, arreglamos el mundo, arreglamos el país, y todo igual, y todos tenemos la... Se producen grandes debates, ¿cómo vivimos hoy? En general, o en general, ¿cómo ves todo? Yo lo veo todo muy, o sea, si la parte humana, bien, diciendo la palabra humano, no, ojo, no generalizo todo, pero veo que hay una, el humano, no sé, se ve, está muy malo, estamos muy locos, pero, es global, ¿no? Porque más, ya si, che, bueno, en nuestro país, estamos pasando crisis, que ya lo hemos pasado, también, hemos tenido momentos, como el que estamos viviendo, y hasta peor, también, pero bueno, creo que, no sé, yo a veces, yo quiero que hay en el aire, viste, que estamos todos alterados, se ha perdido el hilo del respeto, se ha perdido el hilo de la, no sé, del diálogo, en el sentido diálogo, decir, respetar también tu pensamiento, te diría, estoy de acuerdo, o no, perfecto, no estoy de acuerdo, pero, seguimos siendo amigos, aunque igual la persona no la conozca, che, no, por eso me levanto, en furia, no sé, pues, digo, bueno, yo soy la persona, como yo estoy acá ahora, tengo, bueno, monitor, a veces estoy, tengo minimizado, el canal de, la información, escucho radio, o sea, constantemente, estoy, sí, siempre lo digo, súper, tengo amigos, como haces, estás editando, bueno, puedo masticar, caminar, me estoy informando, bastante mente, para él, ojo, lo quiero evitar un poco, pero, bueno, me atrapa, o sea, no sé, ya sé que me quedan tips, cuando trabajé en la radio, siempre trabajé, volví un poco en la radio, trabajaba, siempre trabajé en la mañana, con periodistas, o sea, me apasionaba, era el litro quintero, pero, sin plata, chiquitito, acá en el rollito, vamos a decir, tenés ese trabajo, que hace hoy el litro quintero, pero, entonces, siempre me quedó eso, siempre me gusta informar, me gusta estar informado de todo, qué pasa, del norte, del sur, del este, pero del planeta en sí, y, veo, pues, te lo analizo, que no es tanto de nuestro país, sino de global, no sé, quiero ser optimista, que la ve, por ahí me agarra un poco de pesimismo, pienso, digo, que si existe el bien, existe el mal, y Dios se, nos está ganando el diablo, ¿viste? Por ahí, quiero ser más optimista, y no pensar tan en negativo, pero, generalmente, bueno, yo soy una persona que también, soy muy abocado a los animales, yo soy, tengo un, todo tipo de animales, tengo preferencia en los pichichos, pero, insisto, los animales, ver como el humano, por ahí, se descarga, en los que menos se pueden defender, ¿viste? Vos descargas tu euforia, tu locura, porque, ¿sabrá qué te está pasando en tu cabeza, en tu mundo, que en tu casa, ¿viste? Y cada casa es un mundo, y cada cabeza es un mundo, ¿viste? Exactamente, si dicen, cada casa es un mundo, pero cada cabeza, hoy se volvió más notorio, claro, ¿viste? ¿Qué le está pasando? Entonces, yo, ojo, me sale una pregunta, que yo no sabría decir, no tengo una explicación yo, y por ahí lo trato, tomar de la parte más, dulce y positiva, y por ahí, ojo, me sale también la euforia, la euforia es a decir, loco, si, ahí se, te digo, si, la verdad es que si nos decimos que nos caiga un asteroide, que se acabe todo, porque, tiene que venir un nuevo orden de vida, donde el humano, no venga incrustado, la palabra, eh, envidia, no venga incrustada la palabra maldad, siempre digo, a los que, así, conocidos, que tiene un chico, digo, esa criatura, vos sos, hace cuenta, ella es un gran CPU, con un disco virgen, bueno, todo depende como vos lo formates, le empeces a dar la información, le empeces a cargar, evitar, de llenarlo de virus, una criatura, una criatura, va a ser lo que vos le, lo que vos le, le des como información, y en acciones, ¿no? en vez de actuando, mostrándote, si vos, te levantas, e insultas, ese chico está, está escuchando, y si, pegaste un golpe en la mesa, está habiendo furia, y el chico, vas aceptando eso, entonces digo, siempre digo, che, trata de no, para la comuna, podri de la cabeza, pero, como evitas, ¿no? porque quizás, después se cruza la puerta, lo llevas a la escuela, lamentablemente, en el otro ámbito, hay chico que está viviendo lo peor, ¿me entiendes? está viviendo, quizás, en su casa, el maltrato, y entonces, esa persona, tu hijo, que estaba, volotras, de, de, de crearlo sanamente, con, con buenos valores, ahí empieza a ver cosas, que no entiendes, porque ese compañerito, actúa de esa forma, que no es lo mismo que él, pero, pues digo, estamos en nosotros, en los, en los grandes, en lo que ya estamos, ya hemos pasado, los, los 30, porque, eh, como, a veces digo, que futuro le va, yo no tengo hijos, pero, tengo su abrindo, y a veces digo, pobrecito, digo, ¿qué pasa cuando yo tenga 30? claro, digamos, de 11 años, que no le para, si, me da, no sé, no sé, me da, no sé qué, me da, me da, genera la impotencia, preocupación, me da, un dolor, viste, porque, guau, yo siempre dije, yo tuve una infancia muy buena, no sé, hablando así, desde el universo, no sé, tuve una infancia muy buena, muy buena, donde no sufrí, maltrato, no, no, no nada, o sea, y hoy por hoy, y encima, por los medios, que tenemos hoy, por los satélites, es decir, tenemos información constante, ves cada cosa, que a veces, decís, che, no puede pasar, eso no puede pasar, no puede estar sucediendo, es una broma, y no, y a la vez, yo tengo amigos, digo, che, loco, pero mira la realidad, sí, loco, porque a mí la realidad me hace mal, pero bueno, tampoco podemos ser un hongo, es lo que está pasando, y no nos vayamos al mundo, cosas que pasan, arrozito, y cosas que están pasando, sí, 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 vivir la realidad, o sea, también a veces, cosas feas, constantemente, de alguna manera, me voy a enseñar yo en un cubo, no sé algo más, no quiero ver más nada, pero, no, no, veo que todo está, no sé, mal, mal, quiero ser optimista, pero también soy realista, sí, lo principal, ojalá, no sé, Cristo sí, no sé, pero es global, es triste, veo que está ganando el mal, bueno, Luis, ha sido grato, la verdad, más allá que nosotros charlamos siempre, pero tener esta posibilidad, y hacerlo de esta manera, es grato, porque yo digo, me venís corriendo de poco, sí, no, pero digo, esto no va contra nadie, es una decisión personal del medio, de valorar muchas cosas que tenemos aquí en la ciudad, que muchos medios lo hacen, y que lo felicitamos, porque creo que tenemos talento, tenemos gente que hace muy bien las cosas, muy, sí, que no siempre hay que depender de la capital cordobesa, o de donde venga, y con todo el respeto a la gente que trabaja ahí, digo, tenemos grandes exponentes acá, y sabemos que Luis Páez es uno de los grandes profesionales, yo siempre digo, para mí es uno de los mejores del país, y tener la posibilidad de tenerlo como amigo, yo sé que vos me querés tanto, no, pero además ser muy agradecido, porque, yo le digo, la verdad, Luis es más de las veces que nos saca del agua, que por ahí nosotros podemos llegar a sacar a él, casi ni moja los pies con nosotros, pero nosotros cada tanto, y siempre digo esto, el respeto, el di y vuelta, las cosas que tiene esta profesión, donde lo que hablas vos de envidia, en la profesión, todos podemos trabajar, todos podemos, no tiene que existir eso, no tiene que existir, bueno, sí, digo, por eso somos muy agradecidos de eso, y principalmente queremos resaltar lo que, lo que pasa y lo que ocurre, con uno de los grandes profesionales que tenemos aquí en la ciudad, así que, yo te agradezco, te agradezco por lo grande, pero bueno, yo siempre te digo, yo soy uno más, que estoy constantemente aprendiendo, y siempre se lo digo a todos, y a todos los que yo pueda ayudar, que me consulten, yo siempre digo, que sin compromiso, que no tengo drama, y más, por ahí me siento, me sentí mal, alguien me preguntó algo, y la verdad es que no sé, pero ya lo ponemos a averiguar, digo, ya no, para, si, si, no, no, lo averiguamos, lo averiguamos juntos, pero no, lo que yo siempre, nosotros estamos, venimos, estamos en este mundo, para, para aprender, y para dejar siempre cosas buenas, ¿no? Yo calculo que, todo lo posible, que queremos, obrar bien, y mañana, que sea un día, todo lo que tiene comienzo, tiene un final, y que te recuerden bien, yo creo que nadie, viene a este mundo, para que te recuerdes mal, ¿viste? sí, sí, nada, yo siempre digo, lo que yo puedo ayudar, cuando trabajaba, como operador de radio, como DJ, siempre, lo que te haga falta, pero, por favor, sin compromiso, al contrario, y hoy por hoy, desde el video, y las fotos, igual, con suyo, che, loco, sí, esto se hace así, esto lo dice así, pero, wow, pero hacelo, si te gusta, hacelo, y algo, un lema que tengo, supongo en mi página, de fotografía, que es, las cosas, te pueden gustar o no, lo importante es que lo hagas, no a, ojo, no a todo el mundo le va a gustar, o sea, no a todo el mundo le gusta, como juega Messi, y no a todo el mundo le gusta, como juega Ronaldo, sí, sí, pero son dos grandes jugadores, dos grandes, eso, eso me gustaría, no se discute nadie, cualquiera que, pero, claro, exactamente, o sea, si, che, uno no es ni malo, ni bueno, los dos tienen, somos seres únicos, entonces, hacer ser único, es bueno cuando vos, podés ayudar al otro, yo siempre estoy, al contrario, siempre digo, estoy predispuesto a que me pregunte algo, sin compromiso, digo, ni titubeo, viste, que me pregunte, sin problema. Digitalmente y online, ¿cómo te encuentro la gente, para que vea los trabajos? Y yo estoy, bueno, en el Face, más que todo, como el video Alberto Paez, y en el, bueno, y en el, y en el, el Face como a mí, que yo encontré dos Paez, y la casualidad, hermanos, si, son hermanos, si, son hermanos, el otro es el Luis Enrique, yo soy el Luis Alberto, pero, y en, bueno, y mirá, no, cuando, cuando me hace un amigo, la página del Instagram, me lo hace como, Deep Vision, en el Rollito, y yo, pero te encuentro, yo todavía estaba, como si, pero salgo como Luis Paez, y me cercan, no, claro, estoy como Deep Vision, a Rollito, en el Instagram, en el Instagram, que ahora estoy buscando, la forma de cambiar, lo voy a decir, quiero que salga, como el Luis Alberto Paez, y me vete a caripe, con la gorjita, que me identifique, porque digo, por ahí me ven sin la gorja, y dice, pero, yo, lo voy a escribir con gorjas, no, pero yo soy el pelaje, no soy yo, entonces, no, en el fe, como Luis Alberto Paez, y fotografía, se vete a caripe, a veces, con una cámara cruzada, con el ojo, esa locura es mía, pero, como Luis Alberto Paez, es simple, nada más, no hay tanto, ya sabe que era parte, Deep Vision, que yo, che, siempre me dice, hola, vos soy quien filma, vos soy quien saca foto, si, soy yo, entonces, si, pero, ya ves, el último, después me pongo, el Negro Paez, y ya, va a ser más fácil, amigo, Luisito, mil gracias, por favor, y bueno, me he hecho otra espida, y siempre se me rompió el aire, y vos sabés, mal, y el técnico, el técnico, el técnico, creo que va a venir a abrir el 14 de julio, de las primeras geladas, que va a venir a ser el aire, muchas geladas, la verdad, que bueno, para mí, ya saben, soy el famoso, el Negro Paez, pero, más común, el Negro Paez, así, pero no famoso, porque, algunos yo sé que por cariño, me dicen, son más grandes, pero, todos los días, aprendo, y no termino de aprender, vivo prendido, gracias, amigo, muchas gracias a vos, Música, Música, Gracias por ver el video.